Sí, de cualquier manera yo, si me permiten, quiero decirles que los 10 los felicito primero por haber llegado hasta acá, superaron un montón de cosas muy difíciles, pero yo veo y tengo mucho reality encima y he acertado un montón de resultados y veo realmente dos parejas que yo creo que ambos integrantes se quieren casar de verdad, solo dos, independientemente de lo que suceda y se los quiero decir, creo que son la pareja de Paula y Facundo y la de Karen y Alan. El resto creo que alguno de los dos integrantes se quiere casar y el otro no. Esa es mi misión personal. Independientemente de esto, les deseo suerte a todos y ojalá que gane quien la gente decida. Anto, Lucho, ¿qué tienen algo para decir? Digo, ¿por qué no los nombró Connie? No, me sorprendió, la verdad que me sorprendió lo que acabo de decir. Son una pareja que llevan muchos años, pensé que me iba a decir a mí de verdad hace 9 años que estoy con él. No creo que ambos se quieran casar, sinceramente. ¿No? No. Ah, bueno, puede ser. Esa es la proyección de Connie, ¿vale? Jennifer y Lucas, ¿algo para decir? Sí, sí, también. No, la verdad que no me interesan las opiniones. Está bien, no te tienen que interesar. O sea, nosotros ya convivimos. Es una opinión de Connie, obviamente, ¿no? Claro, por eso. Es totalmente respetable aparte, pero son opiniones. Sí. Nosotros estamos conviviendo hace bastante, pasamos por varias etapas difíciles en realidad de lo que es la pareja, así que que pueden decir lo que quieran decir, que nosotros estamos seguros de nuestro amor y nada, que sigan hablando. Anjo y Pablo están acostumbrados a que pareja, o sea que no les da lo mismo ya. No, respeto obviamente la decisión de Connie, es más, me cae muy bien, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que nos tiren de todos lados, pero realmente... No, pero, pero son un amor, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. No, 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 estoy hablando de la pareja, no de los integrantes por separado. Lo que pasa es que pasó algo en estos días que es algo que no habíamos podido hacer antes, que es verlos juntos. Claro. En esto de verlos todo el tiempo, hay algo que cambió de la última gala esta, que es verlos en pareja, digo, eso también le pasa a la gente que lo está viendo y que no solo vota por lo que referencia cada uno del otro, sino por lo que vemos que son todos en acción.